Y finalmente por parte de los caballeros, ya tenemos positiva compañía de seguros, estas deportistas, a propósito ya en la primera vuelta. Vuelta al circuito, clasificatoria, juvenil, dama, señoras y señores, ya tenemos acá entonces, ojo, este ángulo, señoras y señores, pasa, número 16, apuntémoslo acá, número 16, deportista, que ya viene estableciendo la primera colocación positiva compañía de seguros, de debajo, les agradecemos infinitamente, siguiente serie, señoras y señores, ya cuando viene tomando la curva, dorsal, número 18, integrante de Paen de Antioquia, vamos reconociendo los uniformes, ya cuando se queda rápidamente con esta vuelta número 18, se los venimos contando, vuelta única en estas eliminaciones, más que eliminaciones es personas que se destacan, mi querido Sergio, deportistas que van marchando por la parte alta. Sí señor, recordemos entonces que esto es por tiempos también, y por supuesto la que llegue primero marcará el tiempo de esa serie, ya tenemos allí, a la llegada, la número 18, número 18, a la espera por supuesto, de 5.25, estamos a la espera por supuesto también del segundo tiempo, de esta segunda serie, que ganó la patinadora número 18, ya en breve les contamos de quién se trata, serie número 3. Sí señor, serie número 3 a propósito, con Positiva Compañía de Seguros, vamos a conocer aquí, la tercera que marca, número 15, apreciamos, cuando viene pasando rápidamente por ese peralte número 19, mejor, 19, para que se destaque en estos listados, Positiva Compañía de Seguros, vamos a revisar rápidamente, paso por esa curva, señoras y señores, ya llega, tercera serie que se destacó. Ahí estaba entonces, vamos con la cuarta serie de esta categoría, vuelta al circuito, clasificatorias juvenil, damas, ahí está entonces, cuarta serie, que va liderando entonces la patinadora con la dorsal, que vemos en pantalla, número 30, sí señor, número 30. Así es Sergio, dorsal 30, que marcha por el frente y visita rápidamente la baranda, señoras y señores, va a emplear la curva por ese codo, atención, movimiento rápido, donde se viene impulsando, visitando la verba, se va a llevar la 30 a esta prueba, deportista entonces destacada, que ya cruza. Cuarta, cuarta serie, señoras y señores, de esta categoría juvenil, ya las prejuveniles son historia, en esta data positiva, Compañía de Seguros. Última, la número 4, victoriosa salió entonces la número 30, ya se corre la quinta, quinta serie, esto no para, esto no da tregua, mi querido Carlos. Sí señor, no hay espacio para nada, ni siquiera para pestañear, señoras y señores, ya cuando viene justamente ese avance, número 31, la serie que a propósito tiene a una deportista positiva, Compañía de Seguros de Sacada. Vamos a ver ese, cuando aparezca entonces la información, permítanos, 31 que viene apareciendo por ese primer lugar, atentos ahora con esta presencia, este patín pleno, uy, se le va a llevar el primer lugar, 31, 31, al final se iba complicando, se iba complicando, señoras y señores, positiva, Compañía de Seguros, ya son cinco series. Partió la siguiente serie, más deportistas, seis en total, señoras y señores, vamos entonces con la sexta, ya cuando viene ángulo positiva, Compañía de Seguros, apreciamos la dorsal de referencia para que venga marcando la punta, número 33, 33 para esta curva, la vuelta al circuito, y vamos conociendo tiempos destacados, ojo, arriba entonces cuando ya toma, justamente por esa trenza la dorsal, número 33, 33 al acecho, ya se vino quedando, señoras y señores, ojo que vino, espacata, 33 al frente, para esta sexta serie, mi estimado Sergio. Sexta serie, en donde todas han tenido ganadoras con doble dígito, mire usted. Vamos ahora con la séptima batería, señoras y señores, tenemos a las deportistas, Ana Sofía Toro, Sierra, a ver Anita que vino partiendo, con esta primera colocación, ahí con toda la calma, mi querido Checho, para tomar los tiempos, no se me preocupe usted caballero, porque tenemos ahora, Ana Sofía Toro, Halcones Dorados del departamento del Quindío, en esta rama juvenil, donde a propósito, va a emplear rápidamente este paso, curva que ya determina de marca el movimiento, que también otra vez, le permitió aterrizar por meta, Halcones Dorados, pasando de sobrada calidad, número 47, dorsal, de la Quindiana de Halcones Dorados. Ya les entregaremos los tiempos. Sí, señor, registramos varios tiempos que ya se han entregado entonces, primera serie de Isabela Buitragu Uribe, del PAEN de Antioca, con un tiempo de 36.525, María Fernanda Espinoza, también del PAEN, con 36.543, Mariana Montoya Guevara, del PAEN de Antioca, mejor dicho, se llevó el PAEN, las tres primeras series, 37.737, Emily Gutiérrez Jiménez, de Talentos de Antioquia, también dominando allí la cuarta serie, y en la quinta, Juliana Villada, de Talentos de Antioquia, 37.224. Perfecto, mi querido Sergio, cuando va rápidamente a ver con este remate, les contamos, octava batería, serie que entonces va demarcando otra vez, el amigo, número 54, 54, Edith Vázquez, Pegasos Élite, que se lleva, esta colocación de preferencia positiva, compañía de seguros. La patinadora 47, Ana Sofía Toro, de Halcones Dorados del Quindío, registró un tiempo de 37.229, ya en disputa la serie 9. La serie 9, vuelta única, señoras y señores, el número 55, Gabriela Velázquez, ya estaremos integrando a nuestra compañera, Lorena Ospina, Uy, está la 3.49, sí señores, 3.45, Laura Sofía Cardona Solanilla, para que tome rápidamente la curva, la de Talento del Valle del Cauca, esta va a ser la deportista que rápidamente pase, ahora para que tome, de nuevo, 3.45, está marcando, señoras y señores, 37.315, ojo, ya viene para marcar, termina en ese primer lugar, 3.45 al frente, 3.45, Laura Sofía Cardona Solanilla, mi querido Manuel, permíteme por acá, querido Manu, decima serie, buenas tardes. Hola, Carlos Roberto, buenas tardes, un saludo especial para ustedes, para todas las personas que se conectan con nosotros, vuelta al circuito, series clasificatoria, estamos en la serie número 10, viene marcando el paso ahora, a ver, vemos a Salomé en esta serie, Salomé García de Spring Line, también la de Jaguar, Salomé López, está también la de Bogotá, a ver, Daniela Pachón, Edina Steina, ahora, hay sorpresa cuando toma la curva, se mueve mucho allí, precisamente, 3.31, ahora se metió Salomé López, la ve usted la de Jaguar, Lícara Negra, tomando la chicana, salió de ella, se abre un poquito también, para mirar a Salomé García, a ver, la 2 viene también ahora, 3.31, Salomé López Muñoz, para soltarse, en la curva, y se viene al embalaje, de los últimos metros, 3.31, gana la serie, y la escoltaba, la 512, no hay problema, por ahora, pasando entonces, 3.31, la novena serie, o el noveno hit, es, para la patiradora, Laura Sofía Carradona, está con nosotros, Lorena Espina, Lorena, buenas tardes, que gusto poder, compartir a esta hora, esta transmisión, a su lado, para llegar a toda América, y el mundo, Manuel, me fascina saludarte, a ti, a todos los oyentes, los seguidores, los televidentes, que están, muy conectados, con estos campeonatos, panamericanos de patinaje, vuelta al circuito, estamos en clasificatorias, es la serie, número 11, ya se abre, Isabela Porrotilla, de Halcón, en la que usted observa allí, en la del Icra, roja con negro, casco blanco, saliendo ahora, tomando nuevamente confianza, saliendo de la curva, con tranquilidad, ahora viene Halcón, es que más recae el paso, no hay problema, Isabela Porrotilla, viene también en este grupito, está Caterina Esteber Jaraba, y también Nicola Alejandra Restrepo, para terminar por línea de meta, la escoltaba entonces, pasando allí, María Camila Carreceres, de CMB de Cartagena, de Bolívar, no hay, pero 12, en este grupo viene Sofía, Aileen de Malvina, de Argentina, JMC de Río Negro, de Antioquia, Isabel Díaz Causado, también María Valeria Durán, de Patín Nariño, Salomé Largo Bedoya, de Renacerre, a Reserva de Caldas, de Quindío Sin Frontera, Valeri del Prado Valdece, y está Sandrín Fernández, de Deportivo Vida, en la serie número 12, la que observa allí, 6-0-2, ahora que pone el paso, se abre un poquito también, para meterse allí, a ver, ahora cambia la historia, empieza a meterse Sofía Aileen, de Malvina, de Argentina, sin embargo, ya van tomando, la curva, para encontrar la recta, que los va a llevar, por línea de meta, dos vagoncitos, que se soltaron, hace rato, vienen marcando, cruzando a KDS, Pacata cerraban, en 6-92, también, estaba, Isabel Adías, Causado, de JMC, de Río Negro, Antioquia, y Argentina, con Malvinas, Argentina, compañía de seguros, en esta información, de la World Sky América, Luz Gabriela, Caballero Torres, de Soacha Élite, también está Salomé, Buitrago, es de Sin Fronteras, JP Ara, también aparece en el grupo, Melanie Osorio, Osorio, está también Sofía, Franco Fernández, de LP Élite, y JMC de Río Negro, Salomé Salinas, están cerrando el grupo, Karen Juliana Perredomo, del equipo de Patriotas BC, están soltándose ya, tomando la curva, van a perfilarse nuevamente, ya se consumieron, los primeros 200 metros, quedan 200 para cerrar, ahora la 6-93, la que usted observa en pantalla, viene Salomé, Salomé Salinas, se soltó del grupo, ahí viene Salomé, de JMC de Río Negro, ya cerraba Salinas, con la 6-93, cruzando, Salomé Salinas, ganando la serie, en la número 13, la que acaba de terminar, en el grupo, cuando venía también, cerrando el grupo, era Luz Gabriela Caballero, son 41 series, entonces, no hay nada escrito, no hay nada definido, por ahora, estamos en la serie 14, para partir, Sofía Morales, Giraldo, entonces empieza, a buscar el primer lugar, sin embargo, hay un número 70, y 70, que es Sara Mateus, de su hacha élite, la ven ustedes allí, a la derecha, en su monitor, en su pantalla, se mueve este grupito, me gusta, de izquierda a derecha, le ponen ritmo, se desprende un vagoncito, ahora, se abre un poquito más, allí también, la de Bolívar, a ver, viene también, JP Ara, de Caldas, están en competencia, en la serie 14, Sofía Morales, sin embargo, ya, empezamos a observar, como cambia la historia, María José Santana, de LP élite, se apoderó de la carrera, y creo que le alcanza, no va a haber problema, de principio a fin, cruzando por línea de meta, lo hizo con claridad, y la escoltaba, 9.52, pero, aquí María José, 8.88, a la espera del tiempo, de la serie número 14, en la meta, la serie número 15, vamos a tener, una de Tolima, una de Bogotá, una de Cauca, una de Bolívar, una de Chile, y una de Indonesia, Manuel, con Disna Ayú, Lu Utia, de Cairo Semerac, Constanza Antonia Cortés, de Universidad de Chile, María José Barrio, del LP élite, de Bolívar, Laura Sofía Camayo Nieto, de Huellas del Cauca, Sara Tarquino, de Compensar Bogotá, y Laura Alejandra Huertas, de Tolima. Bueno, le mostraron ayer, cartoncito amarillo, se apresuraba un poquito, María José Barrio, era de LP élite, de Bolívar, parte de la serie 15, ya empieza, a marcar el paso, ahora, para buscar la posición, el registro, cree de la clasificación, se abren allí, tomando confianza, saliendo de la curva, ya venían cerrando, entonces allí, vamos a mirar el comportamiento de carrera, me quedo allí sin imagen, sin embargo, ya estamos observando, que se van acomodando, muy bien, al grupito, estamos en la serie número 15, aquí está Patriota BC, está Skylight del Tolima, una de las que se suelta, Laura Alejandra Huerta, también están allí, está Constanza Antonia Cortés, en el grupito, que está cumpliendo la serie 15, van a salir, a los últimos metros, ya cerrando, entonces, pasando por línea de meta, sin problema, Laura Alejandra Huerta, de Skylight del Tolima, se queda, vamos a ver si le alcanza, para meterse, en la siguiente fase, para clasificarse, una que corre de local, para Valentina Isidora Rodríguez, del Team MJ Reyes, también de Chile, son las patinadoras, entonces, de esta, batería número 15, a la espera del resultado, de la batería, número, o mejor, la batería número 16, a la espera del resultado, de la batería, número 15, el tiempo de la batería, número 15, muy bien, entonces, ya vemos a Nicole Soriano Telle, de Compensar, 4-12, también en pantalla, Juliana Andrea Riasco, de Valledupar Skating Junior, del Cesar, falsa salida, falsa salida, para María Cecilia Guarrenizo, ya se abren, entonces, cinco deportistas, que van a buscar la clasificación, en serie 16, Juliana Andrea Riasco, también de Valledupar Skating, de Guayra, viene Nicole Mariana, ahora una que pone el paso, es María Cecilia Guarrenizo, se quiere clasificar, otra del Tolima, ya se abre tomando, conoce el escenario, de extremo a extremo, claro, está también marcando la diferencia, se soltó este vagoncito, el del Icra Blanca, sí, la vio allí, es la deportista, que identificamos en pantalla, María Cecilia Guarrenizo, en Skyline del Tolima, la que se abrió también, para buscar, y saliendo de la curva, sin problema, de principio a fin, nada que hacer, ganando la serie, la escoltaba allí, con el 703, Josefa Ignacia Espinosa, de Universidad de Chile, tenemos del Team MJ Reis, de Chile, ha salido el sol, solecito, en territorio, ivaguereño, acá, sobre este escenario, donde se están cumpliendo, los campeonatos para americanos, una mañana pasada, por lluvia, pero aquí estamos disfrutando, de un nivel extraordinario, se abre ahora, viene la serie 17, está Sofía González, de Forn, en el Vendegar, razón del Huila, viene la de Guaira, también Juliana Morales, Gabriela Sofía Montenegro, que no se quiere quedar atrás, sin embargo, ya hay sorpresa, dos vagoncitos que se soltaron, el grupo se fraccionó, el grupo se fraccionó, venía cerrando el grupito, el segundo grupo, Gabriela Sofía Montenegro, de hace del patín, con el 711, sin embargo, ya hay movimiento, en punta de carrera, cuando viene Isabela Fajardo, ahí se van acomodando también, a ver, viene para abrir, de Tine, MJ Rancher de Chile, para cerrar, por líder de meta, 430, la identificamos allí, para cruzar, metiendo el patín, entonces, en esta serie, que acaba de terminar, mira, 430, pero, y yo, Batería número 16, 36, 400, 36, 36, 400, por debajo del 36, 888, de la batería número 13, uy, que buen tiempo, entonces, con positiva compañía de seguro, Manuel Azalda Riaga, pone el paso ahora, eso es, por Tequendama, estamos en la serie 18, Sofía Zapata, también de Fénix Perla de Lothurn, de Rizan Alda, está Abigail Sandoval de México, ha ido también a observo, a Delfines, claro, se acomodó allí, muy bien, Angie Esperanza, sin embargo, la carrera la está manejando, Manuel Azalda Riaga, que se mete la de Tequendama, en el primer lugar, se le pega ahora, a la rueda, busco allí, estoy viendo a México, claro, es Abigail Sandoval, la segunda, salieron de la curva, se abrieron ahora, cerca del cerramiento, viene para marcar el paso de espacata, una de absoluta, escoltándola a México, que viene, Abigail Sandoval, fue segunda en la serie, me gusta el tiempo de esta serie, una mexicana, una de Cundinamarca, una de Nariño, otra competidora de Bogotá, parrete ya esta serie, efectivamente, la vemos allí en pantalla, viene Avivas, ahora que intenta abrirse un poquito, hay otra de Liga Amarilla, que también se mete allí, Génez, de Samara, Valero, de Bereseto, sin embargo, no damos cuenta que Avivas, ahora vuelve a tomar el segundo lugar, hay un bagoncito, que intenta desprenderse, estamos hablando de Bereseto Lima, se ha quedado una de rojo, es de hace del patín, es del Nariño también, aquí está, la novedad la va registrando, Avivas se quedó en el segundo, hay sorpresa también, cuando empiezo a buscar, la posibilidad de entender la carrera, para Cane Samara, viene ahí Samara, se abrió entonces, para consolidarse, sí, con claridad absoluta, estrategia, marcado 2.99, y Avivas terminó, con el 110 en el segundo lugar, tres deportistas, que llegaban en un grupito, cerrando entonces, por línea de meta, pero se queda, para MRC Tolima, 38.485, 38.485, muy por encima, batería número 21, con Jessica Lotero del Valle, con Laura Camila Roballo de Bogotá, Gabriela Ríos del Quindío, Melanie María de Bolívar, Stephanie Jiménez de Bogotá, y Victoria Andrea Valencia del Valle, Laura Camila Roballo, ahora que se abre a poner el paso, en la de Royal Scale, la ven ustedes acá, a la izquierda, en su monitor, en su pantalla, tomando la curva, ahora se metió, en el segundo lugar, también, para acomodar ese, Gabriela Ríos, de Correpatín del Quindío, también está bastante movida, a ver, este grupito, se quedaron dos vagoncitos, sin embargo, tres que se soltaron, el grupo se fracciona, ya lo ven ustedes en pantalla, tomando confianza, ahora en la curva, saliendo de ella, Trenzó, ahora va a buscar el paso, en la recta final, es decir, los últimos 100 metros, de la carrera, para consolidarse, y se le abría acá, sin problema, ya cerrando, el 4.95, era la que venía, Valeria Duarte, de Royal Skate, cerraba, llegaba también, en este grupo, para hablarle, a todos ustedes, de lo que brindaba, ahí también, de Royal Skate, porque este grupito, estuvo movido, mire, Nicole Dayera, también, que ha ganado serie, entonces, son en marcas, que hay que mirar, registros, con numeritos confirmados, por ahora, tiempo de esta serie, tiempo de la batería, número 20, 40.905, a la espera, de la batería 21, se corre la batería, 22, bueno, ya estamos entonces, en la serie, número 22, que venía cerrando acá, ya vemos allí, Catalina Ríos, se abren, nuevamente, con sorpresa, mantienen, son 400 metros, que se abren, hay un bagoncito, que ya abre el camino, que busca la posibilidad, de mantenerse allí, entonces, es María Ángela Maldonado, de Berenice Bonino, de Patín Club de Bolívar, la que se abrió ahora, ahí la observamos, 7.27, no hay problema, la carrera va a ser para ella, si no pasa nada extraordinario, en esta combinación, de colores también, ahora para cerrar, se metió allí, vamos a mirar, el tiempo, 7.27, cerrando entonces, no hay problema, María Ángela Maldonado, ganando la serie 22, serie 21, 38, 9, 35, a la espera, del resultado, de la serie 22, de Santander, 7.44, María Camila Pacho, de Ecopatín Bogotá, y el 9.11, para María Mero, de Speed Force, de Ecuador, bueno, ya estamos entonces, en esta serie, un grupito más, que se pone, movimiento, 122, María Gabriela Paz, está marcando el paso, ahora, es de Corredo Patín, la ven ustedes allí, el azul, está marcando diferencia, ahora, es como se van, manteniendo el paso, trae este líquido azul, con negros colores, que combinan, y que por su verso, alegran, alegran esta transmisión, viene ahora, sin problema, se va a quedar, María Gabriela Paz, con la serie, estamos ya, para finalizar esta serie, también entramos ya, a los últimos 200 metros, viene para ver sorpresa, hay una del Valle del Cauca, también que se quiere meter ahí, no, está la de Semillas del Valle, a ver cómo terminan, cuando se abren, por izquierda, por derecha, buscando el espacio, sin embargo, ya metía el patín, ya lo hacía con el 122, no hubo problema, María Gabriela Paz, se gana la serie de Corredo Patín, vamos con tiempos, de baterías, 6.64, vamos con la batería, número 24, 5.65, Laura Sofía Blanco Hernández, Real Juego Limpio, también, ahora parte Laura, se ha quedado en el grupito, sin embargo, ya veo, como Nicole Dayana, Nicole Daniela Comba, de Copa Team, de Bogotá, empieza también, a buscar posición, se abre una de Soacha, también, a ver, para buscar el paso de Soacha, alite rendimiento, Nicole Dayana Rojas, sin embargo, sí, se apodera allí, de la curva, con confianza, pero va al tercer lugar, 4.09, también, que aparece en el registro, vamos a mirar, entonces, cuál es el ritmo, que si logra mantenerlo allí, va a estar también, ajustadito, en el embalaje final, mire, ese mano a mano, brillante, tomando la curva, saliendo de ella, viene para el embalaje, y definir, entonces, en los últimos 100 metros, la posición, 4.31, Natalia, era la que pasaba, Quimera Bonilla, de Starbridge, del Valle del Cauca, se queda con la serie, a la espera del hit, número 24, es decir, el tiempo del hit, número 24, que lo, da, lo dio, la patinadora, 4.31, y ahora vamos con el hit, 25, nos vamos a ir por este grupo, donde está Fénix, también de Antioquia, ese Marbella, Quinto Cano, y también, Paola Montenegro, de Mario Durán, del Atlántico, viene ahora también, Yara Ibarra, de Starbridge, del Valle del Cauca, está Yaciana Tuyol, por norte de Santander, se abre en este grupito, una que se quedaba allí, que intenta soltarse ya, ya va buscando el espacio, ahora para acomodarse, a ver si le puede alcanzar, también Yaciana, que reacciona un poquito, para ganar, claro, por la cuerda interna, a ver si buscaba la posición, también, sin embargo, se mantiene en el primer lugar, Paola Montenegro, es de Mario Durán, del Atlántico, se abrió ya, la ven ustedes en pantalla, saliendo de la curva, y se viene al embalaje final, y se metía aquí, Yaciana en el segundo lugar, saben que te ven a ajustar la marca, si no termina primera, por lo menos meterse en el registro, para buscar. Tiempo de la serie número 24, aún a la espera, vamos con la serie número 26. Serie 26, entonces, ahora, observo en el grupo, a Valeria Cortés, el de Team Fénix, también está, Daicarime Soto, Ortega, de Mario Durán, Karen Nicole Colmenares, de Semillas Team, legionario de Tunja, con Mariana Marrottines, en competencia, Melixa Alexandra, Alexandra Pupiales Argo, de Correcamino, de Ecuador, izquierda, el grupo, Gilead de Tellez, San Juan, de Rueda de Fuego, del Cesar, la de Antioquia, la de Fénix, la ven ustedes con el 132, la identifican, el Charo Valeria Cortés, se va a ganar la serie, no va a ver problemas, saliendo de la curva, claro, se iba cerca el cerramiento, sin embargo, por el carril del centro, lo va a terminar, y ya efectivamente, se dio cuenta que podía, se consolida, pasando por línea de mente, Charo Valeria Cortés, 132 de Team Fénix, de Antioquia, tiempo de la serie número 26, vamos con la serie número 27, campeonatos para americanos, en la ciudad de Ibagué, en la Wall Street, América Federación Colombiana, de Patinaque, ya se abre un grupito más, también para seguir, en esta posibilidad, de clasificar, de dar el paso, para acercarse a la medalla, de oro, plata y bronce, de Team Fénix, ahora es Paola Rojo, como es que era, la que va marcando el paso, la de Antioquia, la de Fénix, que pone el ritmo, en la carrera, la que predomina, se abre un poquito más, también acá está, para mirar a Codecarra, que es Daniela España, Sofía Montaño de Semillas, Team de Legionario de Tuncacata, Alina Velázquez, Serie 27, que se está cumpliendo, Fénix, que no pierde el ritmo, ya la ven ustedes allí, la identificaron en pantalla, 6133, a ver Paola, a ver la de Fénix, que viene para consolidarse, sacando el patín allí, con ritmo, con buena posibilidad, para el cierre, no hay problema, Despacata se consolida, venía en el segundo lugar, Yeret Daniela de España, de Codecarra, aunque bajó saliendo de la curva, pudo asegurar el primer lugar, vamos a ver el tiempo, Valle, y otra de Bogotá, muy bien, sí, Camila Rendono, Campo de ALC Club del Valle, está también, Ángela Daniela Martínez, de Legionario de Tunja, Estefanía Barreiro, Rodríguez, de Deportivo Borichal, del Valle del Cauca, Isabel Martínez, de Titans de Bogotá, y también en este grupo, que abre Alexander Carrillo Díaz, de Cardenales Patín Club, para quien es el cartoncito amarillo, 8.74, veo el registro entonces, para la patinadora, con el 8.74, pero, pero no la tengo en la batería, sí, Isabela Martínez, serie 28, serie 28, 8.74, sí, Isabela Martínez, de Titans de Bogotá, ya se abre entonces, ahí, ahora la que pone el paso, hay una que intenta, ya se afarre del lote, van a buscar entonces, Alexandra Carrillo Díaz, también, se abren de izquierda a derecha, le ponen ritmo a la carrera, esta es velocidad también, para mantenerse vuelta el circuito, 2.58, que se mete ahora en el primer lugar, Melanie Lara Mármol, de Ormigueros, de Santander, que también ha dejado una huella importante, en los Panamericanos, el registro es uno de los clubes de Santander, que se proyecta, que sigue creciendo, ahí está, Ormigueros, ahora se abre, y lo ven, lo van a ratificar en esta serie, ya cerrando, Ormigueros entonces, cruzando por línea de meta, venía en el segundo lugar, con el 757, Estefanía Barreiro Rodríguez, de Deportivo Morichal, del Valle del Cauca, se gana la serie entonces, Ormiguero, Melanie Lara, Marrebol, de Ormiguero, de Santander, de Ormigueros, de Santander, Alisson Nicol, Deportivo LJM, de Escape Bogotá, Luisa Fernanda Romero, de Golden Skitter, de Putumayo, Lorena Salazar, de Ciclones de Córdoba, y Karen Lisset, del Standlight, de Cundinamarca. Ya se abre, Carol Andrea Mantilla, de Ormigueros, un poquito por la cuerda interna, es decir, a la izquierda, de su monitor, en su pantalla, ahora pasa por el centro, ya lo ven ustedes allí, el registro 257, sí, de la que venía hablando, Carol Andrea Mantilla, de Ormigueros, sin embargo, está marcadito también, Luisa Fernanda Romero, a ver, de Golden Skitter, de Butumayo, Córdoba, también de Ciclones de Córdoba, le ponen ritmo, en competencia, está Karen Lisset Gómez, de Standlight, de Girardot, de Cundinamarca, a ver, ya hay dovedad, ha perdido la posición, la de Santander, sí, se ha quedado, ahora para el segundo lugar, se vienen a la recta de los 100 metros, que podría marcar acá, el patín pasando, 871, es el registro para Karen Lisset Gómez, de Standlight, de Girardot, se gana la serie, se descuidó hormigueros, y en la curva, para entrar a la recta de los 100 metros, se consolidó Karen Lisset Gómez, ganando la serie, y es el más rápido hasta el momento, la batería número 28, vamos con la batería número 30, 4'53, Laura Juliana Manosalva, es de Deportivo LJM de Sky, de Bogotá, de Catleya, de Boyacá, viene Juliana Mojica Benavides, también está, Julián Rojas se va, por recorrecabinos en acción, de Norte de Saltander, se ha quedado un poquito, Likra Verde, Arianna también está, es que Arianna Caviedes, de Standlight, de Girardot, ya hay una que se soltó hace rato, dos paconcitos, una que va cerrando el grupito, el primer grupo de dos deportistas, Sara Mosquera Hernández, y también que cierra, ahora Juliana Mojica, a ver de Catleya, a ver la de Boyacá, que se mete, me quedé sin imagen, ahora vuelve a aparecer allí, efectivamente para cerrar, las dos que se abrieron, de principio a fin, y son las que se consolidan, metiendo el patín acá, 148 al final, lo hace Valeria Moreno Montes, de Cardenales Patín Club, en el grupito, se quedaba Sara Mosquera, bueno, serie 30, la que se cumple en este momento, Valentina Moreno, número 31 Manuel, donde hay una de Santanderiana, una del Valle, una de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, y otra de Cundinamarca, muy bien, ya cerrando el grupo, María Alejandra Varela Sánchez, de Stryth Sky, de Cundinamarca, Copa 5, que viene, Juanita Echeverry Gutiérrez, y también está Angie Caterina Rojas, de Catleya, a ver Mariana Forero González, de Golden Skate, Skate Repalmira del Valle, con Gabriela Mercado, serie 31, Giselle Sofía Machacón, que va liderando la carrera, ahora se abre de Deportivo Pro Skate, serie 31, en la que observa usted allí, verde con azul, predominando entonces, 156, Machacón también, allí viene para Pro Skate, de Santander, ya sale de la curva, entraron a la recta, de los 100 metros, tres vagoncitos, Giselle se gana la serie, la segunda fue, la 7.68, llegando Juanita Echeverry Gutiérrez, pero la primera, en pasar, Giselle Sofía Machacón, con el hit número 32, una serie más, en todo el territorio colombiano, nuestro saludo especial, en todo el continente, en América, por supuesto, a cada país, a cada nación, que nos acompaña, un agradecimiento enorme, por multiplicar, por estar conectaditos, con la mejor información, de la World Skate América, la Federación Colombiana de Patinar, que también Champion TV, Patinando Bando TV, con positiva compañía de seguro, Alcaldía de Ibagué Indri, está Skate, Skate Seiz, Melende, de Samarios Club, Stacy, Stacy, Stacy Melende, muy bien, con Ricos de Samarios Club, ahora viene, también para marcar el paso, también Natalia Rincón, de Deportivo Pro Skate, de Santander, ahora las dos que se soltaron, se quedó la de Santander, se quedó la de Santander, para el segundo lugar, sin embargo, una carrera, interesante, la que acaba de terminar acá, 2.51, marcadita, para Stacy Melende, de Samarios Club, del Magdalena, vamos a ver los últimos registros, como han arrechado, era tiempo, del hit número 31, fue de 36, 6.72, 36, 6.72, Alancia Club Bolívar, María José Patiño, de Copatina Antioquia, y Alexander, o mejor, Alexa Valentina Varela, del New Power Skate, de Venezuela, New Power, entonces, por Venezuela, saludos de todos allá, en San Cristóbal, New Power, con su representante acá, conectaditos también, en territorio venezolano, en Perú, en Chile, en México, atención, que viene abriendo ahora, Valentina Carradona, es de campeones, de Risaralda, la que se soltó, un licra, azul, azul, casco, blanco, con vivos negros, 1.75, el numerito que identifica, Valentina Carradona, intentaron pegarsele a la rueda, viene también la de New Power, la de Venezuela, ahora, Alexa Valentina Varela, saliendo de la curva, no hay problema, se queda para la colombiana, ya la carrera está marcadita, de principio a fin, estaba cerrando, el paso en el segundo lugar, Alexa, y de principio a fin, Valentina Carradona, de campeones de Risaralda, se gana la serie, donde tenemos, a Hillary Yael Mena, del Pro Elite M del Meta, a Dayana Rico de Magdalena, Valeria Arcos del YL de Tolima, Nicole Larraono, de Champion Club del Valle, también Cindy Melisa, de entrenamiento mortal de Costa Rica, y Nicole Alexandra, contra de Mega Rollers de Huila. ¿Era Larraono o Larraondo? Aquí aparece Larraono, Escobar de Champion Club del Valle, así como está escrito, lo leemos en esta información 436, ahora, está marcando el paso, se abrió un poquito, vamos a ver el comportamiento de esta serie, que se está cumpliendo aquí en la ciudad, y para qué, ya va a buscar el paso, Nicole precisamente, la de Champion Club, la que hacíamos referencia, la del Valle del Cauca, Ligra Roja, para pasar por el de Meta, de principio a fin, ya se cumplía la serie para ella, Nicole Larraono, Escobar, está de Champion Club, y venía en el segundo lugar, era Yael, es Hillary Yael, también de Proélite DM del Meta, en la serie 34. Dos competidoras de Cundinamarca, una del Huila, una de Magdalena, una del Valle, y una de Bogotá. Bogotá. Muy bien, están saliendo entonces, ¿y quién se quedaba aún allí? Bueno, se quedaba aún allí, y ahora se desprende nuevamente, en este grupito, para cerrar, hay dos, cuatro, cinco, que intentan buscar desde el principio, una posición importante, y mantener el ritmo, la vuelta al circuito, nada fácil, para cumplirla allí, ahora se abre nuevamente, ya va a buscar el espacio, ya va a buscar el espacio, está también, en este grupo, Leila Isabel Aliscano, de Felinos del Valle, Samantha Ochoa, de Sportstar, de Cundinamarca, por Fénix, Valdez Jiménez, y María Fernanda Rodríguez, de Energy AF, de Cundinamarca, van a marcar el paso, ahora tomando la curva, está el 185, María Fernanda Rodríguez, de Energy AF, con bastante, con mucha energía, y es para consolidarse, el Icran Aranca, con negro, pasando por línea de meta, venía en el segundo lugar, Ana Sofía Barbosa, de Bogotá Elite, no la alcanzó, pero aquí María Fernanda Rodríguez, también cerrando, Ecuador, con Yabilet Torres, en Ecuador, nuestro saludo especial, Dairi Londoño, de Esfodeba del Valle del Cauca, Tania Chariz Roja, Mendoza de los Alcaravanes de Casanare, Sportstar, con Sofía Velasco, ya se abre, 2.32, que intentaba encontrar el espacio, Laura Sofía, pero perdió, unos espacios ahora, va a buscar el camino, ahora se están moviendo, tomando confianza, vienen a tomar la curva, la primera de ellas, 193, ahora, se mete Dairi Londoño, de Esfodeba del Valle del Cauca, Likra Roja, con negro, vivos, amarillos, en la que usted observa, entrando allí, en la curva, ahora sale, en esta imagen, que nos permite, la World Skate América, no va a haber problemas, para ella, de principio a fin, se va a consolidar, ya sale, Esfodeba se va a quedar, con la carrera, no hay problema, 7.93, A la espera, del tiempo, de la serie, número 35, y ya se corrió, la serie, número 36, Toledo de Huila, Sara Lorenz, de Cundinamarca, Nicola Arias, de Casanare, Ashley Varela, de Notre Santander, y Dayana Heredia, o mejor, Dana Heredia, del Magdalena, Bueno, entonces acá, estamos observando, en este grupito, a ver, para abrir, solamente partieron, cuatro, cuatro deportistas, no veo, aquí, ahora se viene marcando el paso, la 220, está buscando, Lorenz, Sofía, Toledo, Carredoso, DSA, Orgullo Pita, del Huila, la que toma la curva, Licra Negra, atención, atención, Orgullo Pita, aquí está su representante, Huila, también a buscar, esa anhelada medalla, 220, la que se abre, ya saliendo de la curva, en la última, en la última recta, de los 100 metros, 229, para cerrar también, en el segundo lugar, pero acá, ya venía marcando el paso, a ver, quien la acompañaba, porque de principio a fin, este vuelor en Sofía Toledo, 5903, fue el hit número 36, fue su tiempo, 35903, vamos con, la serie Manuel, número, 38, 38, sí, así es, avanzamos, con la World Skate América, quien se apresuró un poquito, 800, para Isabela Zapata, López de Estrellas, en línea del Milenio, atención, Cúcuta, aquí está Isabela Zapata, a buscar clasificación, atención, Ecuador, con el Tine Élite, Sammy Ruiz también, y Sofía Cruz, de Diamon, de Cundinamarca, deportivo metropolitano, Lina Karina, Alfonso Paz, la de Flash Star, Ocaña, Mariana Manzano, hay dos de Norte de Santander, hay una de Ecuador, una de Cundinamarca, por Bogotá también, y Magdalena, Daniela Alexander, de Ángel, de Marre Caribe, la de Magdalena, ahora se viene, la de I, la hija de Ocaña, viene ahora Manzano, se va acomodando, la de Flash Star, Mariana Manzano, a buen paso, tomando, a buscar la clasificación, Ocaña, presente también en los Panamericanos, 191, es el número que identifica Mariana Manzano, le rinde, tomó la curva saliendo de ella, viene a la recta de los 100 metros, y no hay duda, que la serie está para Ocaña, Flash Star, con mucha velocidad, 191, pasando Mariana Manzano, hay que esperar los tiempos también, en la serie clasificatoria, para ver si le alcanza, para buscar la medalla en los Panamericanos, pero dentro de lo que hemos visto, fue una de las series rápidas, la serie número 39, muy bien, 39, y de las 41, ya nos quedan sino 3, ahora viene 195, para abrir Angie Camina, o Rutiz, de Corporación DLC, del Valle del Cauca, Isabela Valero, también de Deportivo Metropolitano, de Bogotá, Cundinamarca, Díramon también está, con Nathalie Davide, está David Rivera, a ver David Rivera, y también está Giner, de Chiquito, por Rutilla, ahora viene de Skater Sur, del Nariño, sin embargo, ya hay un vagoncito, que se desprendió, pero hace rato, viene Angie Camina, de Corporación DLC, del Valle del Cauca, se soltó, y ahí no hay problema, no hay problema, no hay dificultad para ella, entendió que podía asegurarse, y el registro, es lo que también va a permitir, dar el paso a la final, cruzando, Angie Camina, y la Ramón Rutiz, así es, la número 196, 5, 195, yo vi la 196, 36, 8, 36, 9, 10, 36, 9, 10, a la espera del hit 39, vamos con el hit 40, nos vamos con la serie 40, Isabela Barriaga, de Patín Caribe, Club del Atlántico, está Angélica Mosquera, Mosquera, de Deportivo Metropolitano, de Bogotá, Gigel Skate de Venezuela, es Valentina Di Blasio, Alcone Dorado de La Guajira, también Valentina Pérez, a todos en La Guajira, nuestro saludo especial, también a Ana Sofía Goyazos, fuera de serie de Cauca, y viene del INSE Riocha, La Guajira, que sigue creciendo con el patinaje, Luisa Fernanda Gutiérrez, aquí hay dos representantes de La Guajira, una por Venezuela, una por Cauca, una por Bogotá, una por el Atlántico, muy bien, ahora van marcando el paso, serie 40, para conocer una más, una serie más, entonces, para cerrar, de principio a fin, lo hizo con el 211, cruzando Angélica Mosquera, de Deportivo Metropolitano, de Bogotá, ahí está entonces, el tiempo de la serie, número 39, fue de 36, 4, 65, 30, y las clasificadas, está ahora, Michelle Prestan, de Patín Caribe, está Anlis Galvez, de Corporación LMT, Luis Vérez Tristán, del Valle del Cauca, María Valentina Fernández, DJ Skate de Venezuela, y también, hay dos de Venezuela, en esta lista, María Victoria Hernández, y Carol Juliana Barrio, de Futures Skate, donde Santander, y Yailen Otero, de Jerry Gaviria, de Sucre, a ver, qué va a pasar en la carrera, viene la del Valle del Cauca, Luis Vérez Tristán, que se mete allí, de este equipo del Valle del Cauca, LMT en el segundo lugar, sin embargo, se mete Michelle Prestan, allí de Patín Caribe, en el primer lugar, una de Atlántico, y una del Valle, así las tengo, Alis Galvez, y Michelle Prestan, que van a cerrar, a ver, van a cerrar, Bolivia de Meta, Despacata, se le abrió un poquito, 1.97, no hay problema, cruza Michelle Prestan, de Patín Caribe Club, del Atlántico, no se dejó quitar la posición.